de los estudiantes. Para Proceso, Ramón Santana Álvarez. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.de Bueno, un tema de la semana o un tema que ha tenido un refuerzo en el interés público es el tema relativo a Odebrecht. Ya todos sabemos que el magistrado Ortega Polanco envió a juicio de fondos a seis de los implicados. En el caso, finalmente fueron seis los enviados a juicio de fondo, pero ha ocurrido lo que yo siempre advertí. El caso no era tan sencillo y no eran solo esos seis, o no eran solo esos siete, o no eran solo los primeros trece que presentó en el expediente, algunos de los cuales fueron apresados, se le dio libertad, se le varió la medida de coerción, pero seguían encartados en el proceso hasta la etapa que llegó, que era la etapa en que el juez controlo, juez de filtro, que estaba conociendo para ver los méritos de si el juicio iba a fondo, que es el caso del magistrado Ortega Polanco, pues finalmente el magistrado Ortega Polanco entendió que seis de los siete imputados que quedaban al final, tenían méritos las acusaciones o los elementos o las pruebas para ir a juicio de fondo y los mandó. Yo siempre dije, ustedes recordarán o recuerdan que esos no eran todos. Pues Alicia Ortega ha hecho un magnífico servicio y ha recogido en un programa especial informaciones que ya se estaban manejando desde hacía dos o tres semanas, que estaban en poder de algunos periodistas locales y extranjeros. Hay una corporación de periodistas de investigación que ha estado operando en más de diez países obteniendo informaciones de primera mano y obteniendo informaciones muy apegadas a la verdad de lo que ocurrió con Odebrecht en Brasil y han estado esos periodistas sirviendo para sus respectivos medios informaciones que se han obtenido de lo que se llama en Odebrecht o lo que se llamó en Odebrecht el Departamento de Operaciones Estructuradas. El Departamento de Operaciones Estructuradas era un departamento que se encargaba de hacer transferencia a diferentes países donde eran recibidas por funcionarios de gobiernos por congresistas. Los congresistas aprobaban los proyectos y estos proyectos que se aprobaban a una velocidad fuera de lo normal recibían a cambio coima. Es lo que establecen ellos. También a funcionarios que tenían que ver con la diligencia para que las obras fueran realizadas o para que el concurso fuera adjudicado a Odebrecht. De todas esas cuestiones, de todos esos pagos, de todos esos sobornos, se encargaba ese Departamento de Operaciones Estructuradas que en la mayoría de los casos hacía pago con seudónimo. Por eso ustedes han visto que han salido una serie de nombres que sale en portugués el camisao, que sale el tractor, que sale el león, que sale el escogido, que sale el licei, que salen muchísimos nombres, que sale chaplin, muchísimos nombres con los que se identificaba a políticos o a funcionarios de la República Dominicana que recibían la coima, que recibían el soborno. Entonces, decía que Alicia Ortega hizo un extraordinario aporte para los que quieren transparencia, para los que quieren apostar y aportar para el adesentamiento del país. Creo que a partir de lo que ella ofreció como dato, la investigación hay que ampliarla. No sabemos si el Procurador General de la República tendrá el valor para darle para adelante al caso en la forma en que se ha presentado ahora, eso habría que verlo, pero si no lo hace el Procurador de ahora, lo va a hacer el Procurador que venga. A todo le llega su tiempo. A la gente que no se preocupe, que no se les espera, hay grupos que ya se han organizado para pedir que se incluyan otras personas en el expediente. Bueno, yo lo único que le puedo decir, a todo le llega su tiempo. Si el Procurador actual, el señor Jan Alain Rodríguez no le pone caso, no le pone atención o por alguna razón que uno no conoce, no puede investigar hacia los nombres que se han sugerido, eso no importa. Eso no importa porque, ¿saben qué? En la decisión del magistrado Ortega Polanco, él estableció que el crimen no prescribe cuando se trata de corrupción. Entonces, si de lo que se ha tratado es de corrupción, de recibo de coima, de pago de sobornos, entonces, eso no prescribe. Si el señor Jan Alain Rodríguez no lo investiga, va a investigar otro, el que venga. Y esperemos que ese día va a llegar. De eso no tengan ustedes ninguna duda. Pues mire, vamos a ver ahora este reporte sobre Odebrecht que nos ha preparado nuestro compañero Francisco Javier Mena. No encontramos evidencias de que se materializaron prebendas de intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco durante el financiamiento de la misma. Los nuevos detalles sobre el escándalo de sobornos de Odebrecht en República Dominicana, revelando la extensión de sus tentáculos hacia las plantas a carbón de Punta Catalina, abren un nuevo capítulo de un expediente que se creía en fase final con el envío a juicio de fondo de seis de los imputados en el sonado caso de corrupción donde bailan políticos, empresarios, financiistas y profesionales del derecho. Tras el nuevo destape, desde Brasil la firma constructora aclara que no omitió informaciones y en República Dominicana el Ministerio Público ya había declarado que no encontró indicios de sobornos en Punta Catalina, validando el reporte de la Comisión de Notables que por decreto formó el presidente Medina para indagar si hubo pagos secretos en el proceso de licitación. El expediente Odebrecht que nunca logró despejar dudas sobre un alegado manejo político, hoy parece tener pocos encartados y muchos excluidos. Es un juicio político y un juicio apolítico por un órgano político establecido políticamente en una constitución política. Desde el gobierno las reacciones fueron diversas frente a las nuevas revelaciones sobre el escándalo de sobornos. El Ministerio Público promete ampliar las investigaciones. Para otros la corrupción importa poco porque lo importante es la energía que ofrece al país Punta Catalina. Nosotros nos limitaríamos a simplemente valorar la planta como un aporte al sistema eléctrico nacional. Vamos a esperar que terminemos con esas evaluaciones y ya luego entonces informaremos. Sobre ese tema la corporación americana de empresas eléctricas estatales no tiene ningún comentario. Para los abogados y algunos implicados en el expediente Odebrecht las nuevas revelaciones son inciertas. Para la oposición la investigación del caso está incompleta. Eso es mentira ¿cuál funcionario? Ninguno eso son todo especulación y subjetivo. Cuando la acusación excluye responsables conocidos e incluye chivos expiatorios como Andrés Bautista García. Sobrevaluada casi en un 200% eso es lo grave del asunto y no hay nadie sometido carajo en ese proyecto Punta Catalina. Este país se puñó la justicia aquí es una mierda. Se ha creado un andamiaje legal para proteger a los actores del sistema y entregarle más impunidad. Esta empresa había reconocido que había dos sobornos hasta el 2014 el 2001 al 2014 y la única obra contratada después del 2012 fue Punta Catalina. No investigó la sobrevaluación del contrato. Desde el acueducto de la línea noroeste en el 2001 hasta Punta Catalina en el 2014 la firma Odebrecht se escribió en República Dominicana una historia de 13 años con expedientes de sobornos pagos secretos y sobrevaluaciones que al parecer le faltan algunos capítulos. El informe sobre pagos de Coimas para conseguir la adjudicación de la mega obra de Punta Catalina revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación deja establecido que en la fase inicial del proceso judicial alguien mintió. Para Proceso Francisco Javier. Bueno, miren antes de pasar a otro tema quiero compartir con ustedes un acontecimiento que se ha precipitado a partir de las revelaciones que se han hecho sobre este caso Odebrecht. Me refiero al caso de José Manuel Guzmán Ibarra ¿Quién es José Manuel Guzmán Ibarra? Es el subadministrador del Banco de Reservas del Banco del Estado en las transferencias que se han hecho dentro de las cuestiones que han salido a relucir ahora del Departamento de Operaciones Estructuradas resulta que su nombre ha salido a relucir y habría sido beneficiario habría sido según la investigación que se ha hecho beneficiario de fondos de Odebrecht de los fondos que se habrían usado para actividades pecaminosas dice la investigación el señor José Manuel Guzmán Ibarra ha presentado renuncia este fin de semana eso fue el miércoles se conoció el reportaje y este fin de semana mañana se va a formalizar el señor José Manuel Guzmán Ibarra subadministrador del Banco de Reservas está presentando renuncia al cargo ya esto es consecuencia de lo que se ha dado como información así es que otras cosas pudieran venir el apoyo mayor que se le puede dar a esto al asentamiento del país es prestarle atención y solo creer en que la justicia está determinada a actuar cuando la justicia actúe sin favoritismo contra todo el que resulta responsable de haber tomado dinero para aprobar o conceder de manera irregular una obra para todo el que tuvo que ver con la sobrevaluación de obras contra todos vamos a ver ahora un reporte sobre el caso David Ortiz con Belki Castillo me considero ser una persona de bien no le hago daño a nadie 20 días después del atentado en el de Alvar en el que resultaron heridos el Big Papi David Ortiz y el comunicador Joel López y 11 días después de que las autoridades dieran a conocer el esquema sobre cómo se orquestó el crimen y sus autores materiales Víctor Hugo Gómez Vázquez se presenta como una víctima en un caso del que se les indica ser el autor intelectual me están acusando de mandar hacer un intentado en contra de Sixto David Fernández lo cual en ningún momento o por ninguna razón tengo interés o haría algo así de esa manera Víctor Hugo fue apresado el viernes en el residencial Carmen Renata 13 en Pantoja y en un video publicado a través de las redes sociales dice no tener razones para mandar a matar a su primo Sixto David Fernández Vázquez de quien dice no es el simple empresario dedicado a un taller de automotriz Víctor Hugo le atribuye a David un modelo vínculos con el narcotráfico acercando a los famosos Dominicangyol a capos locales a él se le acerca a los viajeros a los famosos Dominicangyol y lo introduces a los capos locales de R de la manera que él se le acerca es de ganar en automóviles lujosos caros que él tiene facilidad de conodir el de conseguir los carros y esa es la atracción que él le ofrece a ese tipo de gente Contra Víctor Hugo Gómez Vázquez el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó este domingo coerción de un año de prisión que deberá cumplir en la cárcel de Najayo igual tiempo fue dispuesto para Alberto Rodríguez Mota apresado también el viernes y acusado de ser quien desde el VAR alertaba a los demás sicarios Rodríguez Mota y Junior César Laos Vargas quien rentó el apartamento donde después de varios días paseándose se escondió Víctor Hugo fueron enviados ambos a cumplir la coerción en la cárcel de Monteplata le pone el precio de 30 mil dólares a lo que he visto se encuentra ese precio alto y después de un tiempo discutiendo el precio él ofrece 25 pero cierran el negocio o el trabajo en 30 mil dólares este domingo con las revelaciones de la Policía Nacional a raíz de los interrogatorios a los nuevos apresados por el caso aumentó el monto en dinero que se dijo pagaron por la cabeza de Sixto David el vocero de la uniformada estableció que Gómez Vásquez acordó pagar la suma de 30 mil dólares al grupo que ejecutaría el atentado Víctor le entregó 10 mil dólares él dice que esos 10 mil dólares a él no le tocaron nada porque le entregó 5 mil dólares a una novia de Carlos Knight y 5 mil dólares a una persona que Chucky había mandado para que se lo entregara en la avenida 27 de febrero frente al Ministerio de Defensa aparte de que él conoce y se es muy amigo de César el abusador muy amigo de hecho él me presentó a mí a César el abusador en el 2008 2009 lo conocí y él se ha manejado con César hace mucho tiempo Víctor Hugo extrae nueva vez al escenario como supuesto amigo de David el nombre de una persona a quien solo identifican como César el abusador pero que de acuerdo a algunos registros es el mismo César Emilio Peralta a quien hace aproximadamente 10 años se le señalaba como jefe de una supuesta red de narcotraficantes que recibía cargamentos de cocaína en Baní las autoridades no se han referido al mismo y reiteran el llamado a Luis Alfredo Rivas Clase alias el cirujano a que se entregue para que pague por los hechos a que se entregue porque nuestras unidades siguen tratando de procurarlo para apresarlo y someterlo a la señora justicia y que pague igual que todos estos individuos por los hechos que se les imputa en el caso que ha quedado marcado con el nombre del Big Papi David Ortiz ya son 16 los implicados para proceso Belkis Castillo usted está viendo proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redacción arroba proceso punto con punto de o bueno vamos a ver ahora una información que se llama entre reelección y primarias con Rosalve Escalante están los votos y si no están van que se van a conseguir porque el gobierno no se desafía el ex presidente de la República Anuel Fernández dio a demostrar que era sido presidente pero no es político no es político en el Congreso Nacional el tema de una posible reforma a la Constitución que habilite al presidente Danilo Medina para competir en las próximas elecciones marca la pauta de una eventual división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que por más que algunos dirigentes traten de negar a legua se percibe y es que una supuesta amenaza de asalto al Congreso en protesta por un proyecto de modificación a la Carta Magna que no se ha dado a conocer obligó a la militarización del edificio legislativo el que se convirtió en campo de combate entre diputados leonelistas y danilistas y escenario de protestas de grupos populares que exigen respeto a la Constitución las tropas suyas agredieron a legisladores y agredieron a jóvenes indefensos a usted no incautaron un solo palo con esa misma vehemencia nosotros queremos decirle a usted que nosotros tenemos un derecho y un deber más que un derecho constitucional estamos rechazando las intenciones del gobierno de reformular la Constitución a los fines del presidente poder reelegirse pero nos ha sorprendido la actitud que ha tomado el gobierno de crear un estado de sitio prácticamente en esta zona de lo que es el Congreso esta demanda de no reforma la Constitución es una demanda cívica es una demanda patriótica que estamos haciendo el conflicto creado por los supuestos intentos de una reforma constitucional paralizó las labores legislativas de la Cámara de Diputados ante la negativa de los diputados leonelistas y perremeístas a sesionar hasta tanto se han retirado los más de 2.500 militares y policías que junto a grúas cárceles móviles camiones de bomberos y unidades caninas fueron apostados en el perímetro nosotros vamos a retirarnos en el día de hoy de la sesión no vamos a participar en esta sesión del día de hoy como una forma de repudio y de protesta civilizada y cívica ante ese acto instinto en contra de la democracia y de la situación pero no podemos trabajar en un ambiente militarizado donde esos militares no garantizan la integridad de cada uno de los que estamos atras momentos en que en el Congreso Nacional se agudizan los enfrentamientos entre leonelistas y danilistas y el secretario general del partido de la liberación Reinaldo Pared Pérez trata de mediar entre los dos principales líderes de ese organismo Leonel Fernández y Danilo Medina se desarrolla con normalidad la agenda de cara a las elecciones primarias en octubre próximo hay 162 comisiones municipales de circuncriciones y provinciales electorales que están funcionando desde el día jueves hasta el domingo recibiendo las inscripciones de los aspirantes a ser diputado diputada alcalde alcaldesa regidores regidoras en sentido general senadores senadoras directores de distritos municipales mientras en el Congreso Nacional se mantiene el rancho ardiendo por una lucha entre los que apoyan a Leonel y los que quieren que Danilo siga el partido reformista le jala las orejas a su diputado Pedro Botello por meterse en pleitos ajenos y el PRM de Lejitos amenaza con tirarse a las calles si se llegara a someter el proyecto de reforma constitucional para proceso Rosalba Escalante bueno así andan las cosas se produjo se venció el plazo para inscripción de candidatura René Polanco de Santo Domingo Norte alcalde actual fue de los que se inscribió para buscar ser candidato de nuevo alcalde aquí se inscribieron Freddy Pérez por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana Domingo Contreras también interesante está la política así que no tenemos mucho tiempo para detalles sobre esto el domingo próximo hablaremos más sobre la política y sobre estos temas ahora le dejamos a ustedes con un reporte de Jonan González una actividad en Salcedo de Félix Cabrera otro aspirante también en este caso a la senaduría de la provincia el próximo domingo de vuelta acompañado de varios líderes de los comités intermedios del Partido de la Liberación Dominicana en Salcedo el empresario artístico Félix Cabrera inscribió su precandidatura como aspirante a senador por la provincia hermana Cabrera entiende que la provincia requiere de una mejor representación que impulse las bondades y los atractivos de la localidad voltear esta provincia al revés si hay que voltearla cuestión de que haya más trabajo de que haya más empresa de que haya más seguridad en la provincia de que la juventud no tenga que andar en la calle sin trabajo o sea que la provincia hermana Mirabal sea un ejemplo para las otras provincias al momento de inscribir su precandidatura el destacado empresario dijo no identificarse con ninguna tendencia a lo interno del PLD y por el contrario apuesta a la unidad de esa organización el presidente nunca ha hablado de reelección todo el mundo habla de reelección pero el presidente nunca ha hablado de reelección entonces yo pienso de que el PLD va ahí unido a las elecciones y nos vamos a beneficiar todos los PLDistas en la provincia hermanas Mirabal el PLD se reservó la candidatura alcalde y una de las dos diputaciones que le corresponden a la demarcación por lo que solo se escogerá en el nivel congresual el candidato a senador entre los aspirantes Félix Cabrera Luis René Canaán y Alfredo Mirabal y un aspirante a diputado la provincia de Salcedo solamente tiene dos diputados y el PLD se reservó uno lo que significa que se va a competir por una sola candidatura por lo que es probable que no hayan demasiado aspirante a esa posición quienes se inscribieron su precandidatura participarán en las elecciones primarias pautadas para el 6 de octubre de este mismo año en las que todos los ciudadanos hábiles para votar tendrán la oportunidad de elegir quienes serán los candidatos para el 2020 para Proceso Jonan González ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!